Comenzamos el segundo bloque de QM Noticias y antes de hacer la primera pausa les mostrábamos y adelantábamos un caso muy preocupante. Sucedió en la ciudad de Junín, en un jardín maternal perteneciente al municipio donde un chiquito de 10 meses fue agredido. Cuando el papá fue a buscar a la criatura, luego de haberlo dejado como cada día 3 horas, encontró que en su cuerpo había hematomas y que también había sufrido algunas quemaduras. Por supuesto, la policía ya tomó intervención en este caso. El nene de 10 meses concurre al jardín maternal junto con su hermano que tiene casi 2 años y también un chiquito amigo de la familia. El hecho, además de ser narrado por la progenitora de la víctima, fue denunciado en la comisaría segunda y requirió también la intervención de la justicia. Según contó la mamá, llamada Natalia Allende, su hijo concurrió el viernes, como todos los días, a la guardería Solcito, recordemos que pertenece a la municipalidad de Junín, para pasar allí 3 horas junto al hermanito y al amigo. Pero cuando el papá lo fue a buscar, a las 8 de la noche, las cosas no estaban bien. El menor de la familia estaba en el piso y con el rostro desencajado y también, por supuesto, inundado en el llanto. El bebé tenía quemaduras, moretones bajo el brazo y bajo el cuello. En la seccional segunda, un médico forense constató que se trataba de una quemadura de primer grado y de otras heridas. Natalia, la mamá, indicó que una de las maestras es la hermana de Javier, el secretario general del municipio y principal hombre de confianza del intendente, Mario Meoni. Y según Natalia, esta mujer no reúne la capacidad para ocupar el cargo que ostenta. Recordemos, esto sucedió en el jardín Solcito, el jardín maternal, pertenece a la municipalidad. Una denuncia muy importante que ya fue hecha, está todo esto en manos en la justicia, y la denuncia fue erradicada en la comisaría segunda.